¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Liverpool y hoy estamos aquí para comenzar la segunda temporada después del desastre después del desastre, sí, desastre del final de temporada de la primera en el que perdimos contra el Olympiakos perdimos contra el Olympiakos y perdimos también este partido ese partido, nadie se va a acordar de él pero perdimos contra el Olympiakos en las semis de la Europa League ese 1-4 de la guida nos hizo mucho daño porque después de la vuelta remontamos la eliminatoria, al final empatamos y pasó el Olympiakos por marcar más goles fuera de casa increíble, ¿no? Eso sí, el final de Liga fue impresionante, yo no sé cuántos partidos de Liga ganamos seguidos ganamos al Bournemouth, al Leicester a Southampton al Barley y al Chelsea en la última jornada ganamos 5 partidos de Liga seguidos y bueno, yo sé esto porque fue un empate contra United pero veníamos de una de una buena racha no, es mentira pensaba que sí, pensaba que sí, pero no en fin estamos hoy en el último día de la primera temporada, ¿vale? porque al avanzar de hecho, avancé la otra vez cuando acabé el episodio, ¿no? guardé partida antes de avanzar y todo eso pero avancé para ver qué pasaba y como saltan muchos mensajes, ¿no? te dicen muchas cosas dije, pues vale, vamos a vamos a verlo en el primer episodio, ¿no? también deciros desde aquí podéis mandarme ya correos al correo que estáis viendo en pantalla diciéndome vuestros mejores momentos de la primera temporada porque sí, quiero hacer un especial mejores momentos de cada serie este año me lo he propuesto me lo he propuesto y espero conseguirlo, ¿vale? espero conseguirlo así que si me podéis echar una mano y me podéis mandar un correo y decirme vuestro mejor momento de la serie o vuestros mejores momentos de la serie pues os lo agradecería muchísimo si no podéis mandar el correo y os da pereza o lo que sea pues me lo podéis poner también en un comentario pero vaya mejor al correo mejor al correo pero bueno yo entiendo que hay gente con flojera yo soy una persona con mucha flojera y yo pondría el comentario pero bueno dejo esa opción porque va a ser más cómodo para mí después a la hora de preparar ese vídeo en fin sigamos sigamos bueno más bien comencemos comencemos se han disputado todos los partidos en el calendario de esta temporada gracias por tu trabajo a lo largo de la misma asegúrate de tomarte un tiempo para valorar tu rendimiento durante el año bueno aquí estamos viendo los números he acabado tercero en la Premier que para ser el Liverpool pues ni tan mal ni tan mal la verdad es que la remontada que hicimos ahí al final fue muy buena solo 5 derrotas en Premier eso sí 10 empates muchísimos empates demasiados empates resultados generales en la temporada 35 victorias 8 derrotas que a esas 5 pues hay que sumarle una contra Olimpiakos una contra el Marsella y la otra sinceramente ahora mismo no sé contra quién fue y 12 empates en el ranking de clubes estamos décimos séptimos que no está mal no está mal y los resultados los tenemos ahí en Europa League cae en semifinales y en la FA Cup cae en cuartos de final nos hemos clasificado para la UEFA Champions League en la próxima temporada tenemos aquí también eh posesión y pase largo parece que son nuestras nuestras instrucciones aunque yo soy mucho más de contraataque que de posesión pero bueno eh después pone ahí defensa total vale las zonas de ataque bueno esto ya es un poco eh esto ya es un poco aburrido vamos a pasar de eso el Hudderfield el Newcastle y el Brighton son los que bajan suben Yorkshire Orange que ahora mismo no sé qué equipo es parece el Wolves puede que lo sea sube el West Midlands Village que tampoco sé qué equipo es y sube el Fulham que sí que está licenciado no me preguntéis por qué la temporada 2018-2019 está en marcha y la vamos a comenzar ya primer día del periodo de traspasos por cierto nos hemos perdido el mundial a ver no es que nos hayamos perdido es que si no controlamos a ninguna selección pues pues no podemos hacer nada a ver algunos jugadores nuevos se incorporaron al equipo filial eso vamos a mirarlo ahora tenemos ofertas por Wijnaldum y por Markovic que Markovic es un jugador joven y todo eso pero yo creo que puede salir ya veremos ya veremos después vuelven de cesión Arnold, Grugic, Solanke, Branagan y Woodward y Flanagan se ha ido del equipo por fin por fin a ver he decidido cuál es nuestro objetivo principal esta temporada quiero que nos metas en las eliminatorias de la UEFA Champions League vale a priori no parece complicado hay que meterse en octavos llegar a octavos al final de la Champions a ver puede llegar a ser complicado nos puede tocar el grupo de la muerte pero en principio es algo asequible vale pues ya está ya está tenemos aquí el equipo tenemos a nuestros jugadores tenemos que ver qué jugadores se van a quedar qué jugadores se van a ir hay que ver muchas cosas vale hay que ver muchas cosas y lo primero es ver quién se queda ver quién se queda quién sale Wijnaldum es un jugador destinado a salir del equipo lleva desde desde que empezó la temporada desde que empezó la serie mejor dicho siendo un jugador transferible completamente y no ha salido aún no ha salido aún pero en algún momento saldrá después qué más La Llana pues La Llana tiene ya edad de salir del equipo 30 años yo creo que es una edad ideal para salir del equipo y traer un jugador más joven para su posición Markovic es un jugador que bueno pues lo estaba comentando antes tiene 24 años ya quizás un momento pasado quizás nos hace falta un jugador más joven con más potencial que suba más Oclay Chamberlain es intransferible Sturridge yo diría que también es intransferible la verdad Jorge Merez es intransferible completamente igual que Tete Robertson también Joe Gómez tendremos que ver ahora qué hacemos con él y después tenemos por aquí jugadores que son interesantes y que vuelven al equipo Solan que es interesante y Arnold es interesante Grugic pues está ahí al límite Grugic está está al límite está al límite Joe Gómez yo creo que va a salir vale yo creo que Joe Gómez es un jugador que va a salir del equipo también nos hace falta un lateral izquierdo titular clarísimo Miller ya Miller está ya en las últimas vale Miller va a salir del equipo a pesar de que sea el capitán y todo lo que tú quieras pero Miller va a salir del equipo al igual que Wijnaldum al igual que La Llana espero y al igual que muchos otros Miller es transferible desde ya desde el principio y La Llana La Llana lo podría lo podría colocar como transferible vale pero tienen que salir jugadores antes que él así que de momento lo vamos a dejar en pausa tenemos una oferta por Markovic Markovic ya decía yo antes que no lo veo no lo veo Markovic no lo veo yo creo que Markovic si puede salir mejor si no llega una buena oferta yo creo que Markovic lo mejor que puede hacer es salir voy a pedir sí sé que las probabilidades están bajando mucho pero me da igual me da igual está en 40% pero estoy pidiendo lo que vale este jugador ni más ni menos Joe Gómez también tiene una oferta de cesión Joe Gómez ha jugado 10 partidos parece que puede tener una buena progresión aunque está yendo por debajo de lo esperado quizás porque le faltan minutos pues quizás solo ha jugado 10 partidos de 55 que ha tenido la temporada es el central que menos ha jugado ese cuarto central y tiene 71 de media es normal que no le haya dado tanta confianza y es por eso que si sale cedido igual es lo mejor para él Wijnaldum ¿qué pasa con Wijnaldum? ¿se va a ir ya del equipo o qué? el jugador más pesado de verdad en serio tío Wijnaldum es que se ha puesto ya pesado se ha puesto pesado y tenemos aquí las nuevas incorporaciones que no son nuevas que son jugadores que ya estaban en el equipo y que vuelven Arnold Arnold no tiene sitio Arnold no tiene sitio estamos viendo que la evolución de Arnold está siendo muy buena pero no tiene sitio no tiene sitio tenemos a Tete con 79 de media que es el suplente y tenemos a Klein con 82 que es el titular no tiene sitio pero Arnold está viendo que la progresión es buenísima la progresión de Arnold está siendo buenísima así que la lista de cedibles ya Grugic Grugic está teniendo una progresión un poco más baja pero es otro jugador que no tiene sitio es otro jugador que no tiene sitio y que si puede seguir cedible mejor Brannagal 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 venga vamos a dejarlo ¿qué edad tiene Brannagal ya? Brannagal tiene ya 22 años Brannagal venga vamos a darle una última temporada así de confianza pero poco más Woodbar está teniendo una progresión buena vale está teniendo una evolución buena parece sí supongo que sí y Solanke 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 es una bestia Solanke es una bestia Solanke hay que cuidarlo y en mi equipo ahora mismo no puedo hacer eso Ejaria es el único que actualmente está cedido o qué Ejaria ¿dónde está ahora mismo? sí, sí, sí está actualmente cedido hasta el 31 de diciembre está el mercado de invierno vale pues yo creo que no hay que tocar más no hay que tocar más Wijnaldum está ya ahí con la oferta Markovic está con la oferta también Laiana lo he puesto transferible a Laiana no, no he puesto a Laiana un transferible porque tiene que salir Wijnaldum y yo creo que no tengo que tocar ya nada más el resto se va a quedar en el equipo vale pues en principio podemos continuar en principio podemos continuar con el filial podemos continuar con el filial que todavía no vamos a salir de aquí Guardiarella Viviano vale hay hay algunos interesantes hay algunos interesantes pero tampoco mucho tampoco te creas que mucho hay algún jugador por ahí interesante el Scott sus jugadores están saliendo ya jugadores conocidos vale pero aún así yo creo que todavía no todavía no todavía no los veo vale todavía no los veo ¿cuántos sitios tengo? es importante saber eso tengo 29 creo que el máximo es 32 van a salir jugadores pero también van a llegar así que de momento el filial no lo voy a tocar no creo que se vaya a ir ningún jugador de filial así que de momento se pueden quedar ahí pero ya digo son jugadores interesantes sobre todo los que salgan así de más de 70 de media son bastante interesantes y ahora ¿qué vamos a hacer? ahora vamos a buscar un lateral izquierdo que es lo que venía diciendo antes nos hace falta un lateral izquierdo y vamos a buscar un lateral de primer nivel queremos ser un equipo competitivo y para ser un equipo competitivo nos hacen falta jugadores de primer nivel 83 de media para un lateral yo creo que está perfecto y esto lo voy a bajar porque tampoco queremos aquí un lateral de la hostia 83 83 84 venga salen 20 jugadores pero de los 20 laterales izquierdos puros son pocos Jordi Alba es uno tiene 29 años ya no lo veo de hecho podríamos poner un poco aquí la edad podríamos poner aquí de edad máxima vamos a poner 26 que tenga unos cuantos años de recorrido vale no hemos no hemos quitado muchos la verdad Colasinac jugador del arsenal 83 de media Mendy del City y ya está y no hay más vale hay dos jugadores vamos a abrir un poco el rango vamos a abrir un poco el rango porque solo hay dos jugadores no ha salido ninguno más así sí han salido tres más vale hay tres jugadores 82 de media que pueden jugar como lateral izquierdo no sé si alguno será lateral izquierdo sí Ricardo Rodríguez vale Ricardo Rodríguez sí es una opción vamos a vamos a pasar Mendy tiene cláusula Colasinac tiene cláusula también vale puedo ver el precio de la cláusula sí creo que sí dónde era dónde era esto vale cuota de rescisión 20 millones 20 millones me cuesta Mendy me cuesta 20 millones y su valor de mercado es de 24 clausulazo clausulazo pero es que sin pensarlo vaya y Colasinac pues casi que también a ver si Mendy no cuaja vale vamos a tirar por Mendy pero si Mendy no cuaja Colasinac es candidato claro valor de mercado 24 800 y cláusula 24 300 oye pues la cláusula la cláusula de estos jugadores perfecta tenemos 87 millones para fichar podemos fichar más podemos fichar más ¿qué vamos a fichar? vamos a fichar un portero porque Carius 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 es flojito Carius es flojito tío y si lo podemos mejorar pues mejor ¿qué tenemos para mejorar a Carius? Carius aparece aquí aparece entre los que ha buscado increíble vale para mejorar a Carius vamos a buscar un poco más de media porque si no aquí va a salir muy flojo 84 85 ¿solo hay un portero? me está vacilando Ter Stegen ¿solo un portero tío? vale venga vamos a intentarlo cláusula tiene cláusula vale hostia la cláusula de Ter Stegen veis ya con Ter Stegen vamos a negociar vale ya con Ter Stegen vamos a negociar vale pues en momento eso Ter Stegen y Mendy son las dos opciones que tenemos vale este modo del equipo que tenemos aquí vale lo del propietario que nos dice cuál es su objetivo y aquí tenemos Carrera del Director Técnico mis jugadores favoritos y tenemos aquí a Borja Mayoral vale tenemos a Asensio y a Borja Mayoral vale poco a poco pues irá aumentando irá aumentando cada temporada que pase evidentemente sumaremos un jugador a esta lista no van a pasar muchas más temporadas la verdad yo creo que esta segunda temporada va a ser la última porque actualmente en este momento esta serie es la menos apoyada del canal y evidentemente no soy tonto si es la serie menos apoyada pues habrá que dejarla habrá que buscar nuevos retos un nuevo equipo que ilusione no lo sé no lo sé se ha recibido oferta por Asensio por Mayoral joder mis jugadores favoritos de verdad me estáis vacilando novedades con Mendy con Wijnaldum y con Joe Gómez y se rompen las negociaciones con Ter Stegen y Markovic vamos a ver que podemos hacer a ver Ter Stegen bueno ahora insistiremos con Ter Stegen pero vamos a ver primero los del equipo Asensio se pasa completamente que más Wijnaldum vale Wijnaldum ha subido Wijnaldum ha subido y ya está prácticamente al valor de mercado pero si hay un 90% tío no va a fallar en la vida eso Markovic negociaciones fallidas pues nada adiós a la oferta por Markovic de Borja pasamos esta oferta y con Joe Gómez tenemos novedades Joe Gómez ya lo he dicho antes yo creo que Joe Gómez debe salir yo creo que a Joe Gómez le hemos cortado la progresión es que de hecho lo podemos ver aquí a Joe Gómez le hemos cortado la progresión la evolución actual es peor que la esperada la esperada era superior a lo que ahora mismo tiene Joe Gómez ahí creo que le hemos cortado la progresión y lo vamos a intentar solucionar cediendo al jugador y dándole minutos en otro equipo ¿qué vamos a hacer nosotros para sustituirlo? pues buscar un central evidentemente ¿qué vamos a hacer si no? central ¿qué características tiene que tener este central? pues no quiero tanta media no quiero un central de tanta media evidentemente ¿qué buscamos realmente? ¿qué buscamos? el tercer central ahora mismo es Mere con 77 de media yo creo que un central de así 78 80 y más joven más joven 23 años y venga yo creo que así yo creo que así son buenos son buenos criterios tenemos a Christensen del Chelsea no sé yo que interés va a tener en venir este jugador a mi equipo la verdad vamos a buscar jugadores que tengan interés hostia el Englet ¿no? a ver la progresión del Englet no podemos verla vale perfecto 78 de media 23 años el Englet tiene muchísimo interés en venir Lucas Hernández también está por aquí pero es que el Englet tiene muchísimo interés tío vale vamos a mirar porque tiene cláusula 13 millones 14 de cláusula vale vamos a intentar negociarlo y si vemos que no pues se paga la cláusula como estamos haciendo ahora mismo con Terestegen Terestegen tiene cláusula así que de momento esperamos hasta que hasta que haga algo no espero milagros no espero milagros pero espero que que se pueda hacer algo vale con Bendy ya tenemos aquí el tema de la cláusula y ya simplemente pues hemos negociado el sueldo ¿no? sí hemos negociado el sueldo del jugador que vamos a ver si podemos bajarlo o algo vale podemos bajarlo 88% 85% meterle otro año más de contrato y cláusula cláusula no tiene oye pues perfecto pues perfecto que no tenga cláusula de momento le ponemos esto 85% y después si podemos pues le metemos un poco más unos cuantos años más o ya veremos ahora lo que hacemos sigamos 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 estamos en un mercado intenso un comienzo de una segunda temporada en la que nos tenemos que renovar tenemos que conseguir nuevos jugadores que sigan manteniendo el el espíritu del equipo eso no no tiene sentido aquí en el PES porque aquí se tienen que ganar el espíritu después pero bueno da igual me callo negociaciones vamos a ver que hay aquí usar el jugador no veo que nos haga tanta falta un centrocampista aunque bueno va a salir Wijnaldum realmente sí realmente sí vale Ander Herrera tiene interés en venir vamos a mirar la cláusula vale yo creo que podemos negociarlo como se puede negociar con varios jugadores a la vez no perdemos nada vale le damos y ya está a esperar vale pues con eso listo vamos a avanzar un poco y vamos a ver que ocurre vamos a ver si el Barça accede a negociar por Ter Stegen si Mendy acepta las nuevas condiciones Manez sube 85 muy bien por lo que decía a ver si el Barça acepta si también el United acepta esa oferta por Ander Herrera vamos a ver que podemos ir haciendo se rompen con Ter Stegen y Joe Gómez vale el Barça parece no tener ningún interés en negociar por Ter Stegen vamos a ver ofertas por Robertson y Meret en principio son dos jugadores que no van a salir son jugadores jóvenes con potencial en principio no tengo interés en que salga Wijnaldum parece que ya lo podemos dar por hecho ¿verdad? podemos seguir insistiendo pero ¿cuánto gano? hostias es que es un millón lo que gano que eres un millón es una tontería pues no os creáis no os creáis que tenemos muchos fichajes en mente Meret a ver el potencial de Meret nada nada Meret Meret es que ni se plantea tío ni se plantea ni se plantea vender y Robertson Robertson bueno bueno no tampoco tampoco hay interés en vender a Robertson ¿qué edad tiene Robertson? es un jugador joven ¿verdad? 24 hostias pensaba que era más joven pensaba que era más joven pero bueno ¿se ha roto con Joe Gómez tío? ¿en serio? ¿pero qué porcentaje había? ahora mismo no tengo ni idea del porcentaje que había pero estoy seguro de que era muy alto pues nada pues Joe Gómez no se va a ir a Chievo Verona ya se irá a algún lado Ter Stegen Ter Stegen la han rechazado pues pasando y aquí le hemos bajado muchísimo el sueldo a Mendy de hecho va a cobrar menos de lo que cobra ahora mismo en el City y de hecho podría seguir bajándoselo pero voy a estarme quieto voy a estarme quieto porque le voy a meter 5 años de contrato y me voy a quedar tan ancho Ander ¿qué pasa? ¿se ha roto? ahora no esperando respuesta vale y con el Sevilla hemos llegado a un acuerdo por 11 millones vale vamos a ver si ya podemos bajar esto un poco pues sí sí que se puede bajar bastante 84% pues perfecto en cuanto llegue a un acuerdo con el Sevilla ya nos preocuparemos después con el jugador sigamos avanzando sigamos avanzando sigamos avanzando llevo ya más de 20 minutos pero es el primer episodio de la temporada estamos haciendo muchos fichajes muchas negociaciones mucho traspaso mucho todo así que vamos a alargar un poco el vídeo día de negociaciones seguimos a tope con las negociaciones tío es una locura esto novedades con de Ander Herrera el United tiene interés en que salga o que o por lo menos no ha mostrado mucho interés en retenerlo a las primeras de cambio me ha dicho que sí vale pues vale bajamos esto 84 venga 84% yo creo que es un porcentaje alto ya está sigamos sigamos avanzando tíos es que eso de Ander Herrera como lo hemos puesto otro día va a ir solo el resto sí que va a ir junto todo el rato pero lo de Ander Herrera va a ir solo vale día 10 día de negociaciones de nuevo vamos a cerrar ya a Mendy parece que sí parece que vamos a cerrar a Mendy parece que también vamos a cerrar a Wijnaldum y tenemos oferta por Arnold del Bayer Leverkusen el Bayer Leverkusen yo no sé si este jugador va a jugar mucho dudo dudo de lo que puede llegar a jugar este jugador pero bueno Wijnaldum adiós Wijnaldum se va al Brighton nos sueltan 22 millones y nos quitamos a un jugador que estaba sobrando estaba sobrando muchísimo vamos a pedirle pasta aquí al Leverkusen ya que se van a llevar al jugador que paguen que paguen porque yo no me fío de que este jugador vaya a jugar en su equipo no me fío nada vamos a seguir mirando Mendy Mendy yo creo que ya no le vamos a tocar nada más no le vamos a tocar nada más yo creo que así está bien y fichamos a nuestro nuevo lateral izquierdo lateral izquierdo titular del equipo Benjamin Mendy dime que es Benjamin y no me he colado creo que sí creo que sí y tenemos aquí al Ingl... 5 millones hemos pasado de 11 a 5 millones y puedo seguir bajando me voy a estar quieto me voy a estar quieto porque vamos a negociar con el jugador ahora vale a ver un momento a ver un momento vale no me ha pedido mucho sueldo tampoco cláusula si que me ha pedido 35% joder vale me estoy quieto me estoy quieto bueno me estoy quieto no le subo la cláusula le subo la cláusula le vamos a poner la cláusula en 18 millones y ya está no me pide cobrar mucho no me pide cobrar mucho lo vamos a pedir un poco más de cláusula de rescisión y ya está yo creo que por lo demás está todo perfecto la vender herrera es lo que decía no podemos hacer nada con él y ahora vamos a ir vamos a buscar de nuevo a Ter Stegen aquí no se puede hacer no se puede borrar todo joder tengo que ir uno a uno madre mía bueno vamos a buscar a Ter Stegen para volver a insistir 120 jugadores por Ter vale vale sales primero menos mal ya pensaba yo que se iba a liar aquí vale pues vamos a hacer una oferta para pagar la cláusula el Barça no tiene interés en negociar y yo tengo interés en fichar a Ter Stegen así que algo hay que hacer y si tiene cláusula pues se paga la cláusula y ya está vamos a ver vamos a ver porque vamos a avanzar vamos a llegar al día de negociaciones y este va a ser el último vale va a ser el último del episodio porque esto ya está siendo una locura vale nos estamos alargando demasiado Wijnaldum se va Mendy llega y hay novedades con Andres Herrera que puede ser el sustituto de Wijnaldum perfectamente que edad tiene Andres Herrera porque Wijnaldum tenía Wijnaldum tenía ya una edad interesante y Andres Herrera pues por ahí andará uff acabó de perder todo el interés en Andres Herrera Andres Herrera tiene 29 años a ver nos cuesta 20 millones hasta que punto sale rentable Andres Herrera es algo que habría que comprobar hasta que punto sale rentable Andres Herrera si me lo llevo por 18 millones y después venderlo a Llana que también tiene 82 y media pero tiene 30 años y después me traigo otro centrocampista joven para sustituir a Wijnaldum pues igual la de Andres Herrera si que sale rentable pero en este caso sería para sustituir a la Llana no a Wijnaldum eso es algo que hay que ir viendo eso es algo que hay que ir viendo y que vosotros en comentarios me podéis ayudar a resolver Mendy ha llegado al equipo Wijnaldum que era una carga se ha ido ya por fin y quedan cosas por hacer Markovic puede que salga del equipo la Llana pues ya lo he dicho puede que salga del equipo y de hecho la Llana ya va para la lista vamos a ir viendo vamos a ir viendo vale voy a vamos a ir viendo vamos a ir viendo ya en comentarios en el siguiente episodio y con lo que sea Wijnaldum sale ahí con el fondo del City cuando se ha ido al Brighton increíble Wijnaldum jugador de Manchester City pone que no que el del City es Mendy que se ha venido a mi equipo madre mía los bugs de la Liga Master en fin espero que os haya gustado este episodio vale ya se ve que si es así podéis dejar un like y nos vemos la semana que viene con más adiós adiós